Amigos de Alta Voltaje, les saluda su amiga Marlena Olivares y me encuentro aquí con... Yo soy Abela Bienvenido a Napa, cuéntanos cómo se siente ser parte de la primera edición de La Onda Bueno, increíble porque siento que va a ser un festival además que va a estar muchos años más Creo que se vivieron cosas muy padres y que esto se tiene que repetir Simplemente porque hay que enaltecer y seguir con ese cariño hacia nosotros los latinos, a toda la comunidad Y con esta música que nos enorgullece, así que muy padre A pocas horas de tu lanzamiento, Mis Compas Vol. 1 debutó en el número 10 de la lista general Y número 3 de la lista de música mexicana en iTunes ¿Cómo te sientes al ver al apoyo del público? Pues mira, creo que es algo increíble, creo que esto que a veces uno vive Se lo imaginó cuando estaba chiquito, cuando soñaba con la música Y hoy no me lo tomo como algo de que, ah, sino más bien como algo que me invita a seguir trabajando Y a ser agradecido con la vida que nos ha regalado tantas cosas positivas Incluso te voy a decir una cosa y te lo digo aquí con mucho cariño Yo no tenía esos datos, por ejemplo O sea, ahorita los voy entendiendo y sé que nos va bien con el disco Sé que estamos en muchas listas, pero no sabía que esta era una de ellas Y pues se siente muy bien, muchas gracias Tu tema Pensando Positivo se posicionó en el chart de Spotify Daily Viral Songs en México Y contará con un videoclick, ¿qué nos puedes contar sobre de esto? Bueno, pues Yuridia creo que es una gran amiga y se suma a este disco Hace cuenta que este disco es de duetos, ¿no? Entonces viene Luis R. Conríquez, Codiciado, La MS, Yuridia, Playa del Rancho y Banda MS Entonces creo que es bien padre cuando sumas tu talento con otros artistas Y que creen en ti y en tu proyecto Yuridia se sumó, nos conocimos en La Voz México Y bueno, es una canción que la verdad me da mucho gusto que se posicione Porque tiene un contenido de letra que creo que vale la pena escuchar Y que mucha gente se va a sentir identificado Y le vamos a hacer un video muy perrón, la neta Además de Yuridia, vimos que también está Luis R. Conríquez, Banda MS ¿Hay alguna otra colaboración que tengas por ahí al resto del año? No sé si en el resto del año, sí te sé decir que quiero hacer un disco Mis compas Volumen 2, ¿no? Esto es Volumen 1 Y pues la idea es seguir haciendo música Y estoy feliz por eso O sea, creo que es el mejor momento para sacar música Es el momento donde puedes sacar lo que tú quieras también Y eso es padre O sea, el disco es muy variado Vienen desde Banda, Norteño, Tumbao Pues viene todo, ¿no? Mariachi Acabas de mencionar que viene Mis compas Volumen 2 ¿Algún otro proyecto aparte de ese? Pues estoy enfocado en eso por ahora Creo que eso consume mucho el tiempo de uno como autor también Porque tengo que hacer las canciones Y después producirlas Y después invitar a mis amigos y así Entonces consume mucho de mi tiempo Pero creo que es un gran proyecto Y le tenemos toda la fe Incluso también decirte no dejamos de escribir Acabo de sacar un sencillo a mis amigos del grupo firme Que les mando un abrazote Y pues es un sencillo que me tocó escribir Se llama El Beneficio de la Duda Y debutó pues en las tendencias mundiales También Y pues hay mucha música La verdad es que hay mucha música en el momento Y muy feliz por eso Bueno, Josh, muchísimas gracias Por último, ¿le puedes enviar un saludo a todos los que te miran por Alto Voltaje? A todos mis amigos de Alto Voltaje Decirles que gracias por el cariño Que ojalá me puedan seguir en las redes Para que se enteren de lo que estamos haciendo Y bendiciones Mira mi rey Mira quién llegó Lo amo este cabrón Muchas gracias y bendiciones No te quiero wey Qué bueno verte Perdón que interrumpa No, no interrumpes Te quiero wey No te interrumpes nada Aquí es el único que me subió en sus historias Están Ahora por el cual Yo también No te interrumpes nada Muchas gracias Gracias Gracias.